Bueno, el día que muchos temíamos ha llegado gente, otro día oscuro más para el talento de WWE, una oleada de despidos en lo que se refiere a las superestrellas que vemos en pantalla en la compañía. 20 personalidades han sido liberadas de su contrato, entre ellas algunos rostros que sé que muchos no esperaban en lo más mínimo. Ahora, tengo que ser muy muy sincero, muy honesto con ustedes, no reconozco a todos los nombres en este desafortunado listado, la mayoría de NXT Level Up y el Performance Center, así que aquí los detallamos antes de indagar más a fondo en algunos de los despidos más impactantes de este jueves tan escabroso. Tenemos a Mona Lexini, Kevin Ventura Cortés, Daniel MacArthur, Yulisa León, luchadora mexicana por cierto, y Bryson Montana. Quincy Elliot es alguien a quien sí vi brevemente en NXT precisamente, y llegué a notar ese personaje excéntrico que tenía, pero tampoco obtuvo la oportunidad de brillar o de siquiera llegar a un plano mucho más importante. Así que entonces vamos con los daños que dejó esta oleada de despidos. Shanky, justo recientemente hablamos de este señor y su poco duradero personaje de bailarín, uno de los clichés más repetitivos en WWE, ya saben el de convertir al grandote en un gimmick cómico que por alguna u otra razón nunca se entiende, ama bailar de forma random. Realmente no vimos demasiado de este espigado competidor y aunque a algunos sí les pareció muy divertida su personalidad bailarina, realmente por algo se encuentra en mi lista con personajes recientes que ya fueron enterrados en el pasado. Aún así, esperemos que le vaya bien. Top Dola, un botch desafortunado e involuntariamente cómico, así como una actitud un tanto cuestionable en redes sociales, convirtieron a este grandolón en uno de los memes más prominentes en la comunidad en tiempo reciente. Lo peculiar de que él haya sido despedido es que aún quedan sus compañeros de Heathrow que tampoco son mucho del agrado de la gran mayoría. Me pregunto si en verdad hay planes para Shantedonis y BFab. No hay mucho más que decir en verdad aquí, Top Dola era un gran fanático de Bray Wyatt y si vemos todo positivo siempre tendrá ese breve momento que compartieron en el cuadrilátero. La última aparición del gran Bray en el cuadrilátero de hecho. Dabakato, también conocido como Babatunde, pero mucho más recordado por su paso como el Comandante Aziz al lado de Apollo Crews. Y no les voy a mentir, yo disfruté mucho la alianza que tuvo con el mencionado Apollo. Los dos jugaban perfectamente bien su papel y el Commander Aziz era ese habitual guardaespaldas grandote para el heel y el papel pues le quedaba bien. También recuerdo esa bizarra etapa en la que querían venderlo como un pate a traseros legítimo en el fallido concepto de Raw Underground. Hay que decirlo, Dabakato fácilmente podía pasar como un gigante genérico, pero para mí tuvo sus momentos y siento que podría llegar a ofrecer más a la lucha profesional. Riddick Moss, este es uno de varios casos en la lista de luchadores que bajo Vince McMahon tenían más oportunidades que durante el régimen de Triple H, lo que es muy raro de decir pero en efecto pasó varias veces. Como Madcap Moss, el patiño de Happy Corbin, este luchador tuvo su más grande chance de sobresalir y muchos podrán no creerlo hoy en día, pero hubo un momento en que Madcap Moss estaba bastante over en SmackDown y apuntaba a ser una promesa en la marca. Pero como les dije, el cambio de dirección creativa así hizo que perdiera a Moss brillo de forma abismal hasta ser un tipo genérico más en el roster. Su último ángulo importante fue al lado de su pareja real, Emma, enfrascados en un feudo con Carrion Cross y Scarlet. Rivalidad de transición, casi intrascendente, en la que Moss y su prometida quedaron avergonzados constantemente por los rivales. Ojalá también que le vaya bonito. Hablando de Emma, su carrera tiene que ser una de las más cursiadas en la historia de esta compañía. Su primer paso fue el más prometedor de todos en mi opinión, con un personaje sí algo absurdo, pero funcional hasta cierto grado. Luego fue despedida por un incidente en un centro comercial, regresó, tuvo éxito moderado en NXT, subió al main roster para caer en picada, la convirtieron en un chiste semanal con todo el asunto del debut de Emelina, volvió a ser despedida y Triple H después la trajo de regreso el año pasado para, bueno, no hacer absolutamente nada con ella. Más allá de colocarla en combates sin relevancia esporádicos y el mencionado storyline con su prometido. En Impact no le fue nada mal, así que yo no vería mal verla de regreso en dicha promoción, creo que encaja bien. Aliyah, competidora sólida que pasó bajo el radar de casi todos durante años en NXT, años. En 2021, por medio del draft, fue seleccionada para SmackDown teniendo su gran oportunidad de sobresalir al fin. Y por un tiempo, la WWE nos hizo pensar que en efecto iban a apostar por la luchadora con ascendencia árabe. Obtuvo el récord de la victoria más rápida en la historia de la empresa de todos los tiempos derrotando a Natalia y ganó los campeonatos tag team junto a Raquel Rodríguez, reinado que por cierto duró únicamente dos semanas y significó el declive en la carrera de Aliyah. Desapareció de la programación a causa de una lesión y dicha lesión que no tardó en recuperarse y pudo haber regresado desde hace mucho tiempo gente, pero en vez de eso, el equipo creativo nunca supo qué hacer con ella y simplemente la congelaron hasta esta liberación de su contrato. Esta podría ser su oportunidad de hacerse con un hombre fuera de la compañía, mejorando los aspectos que necesite mejorar. Otra luchadora de la que apenas hace poco hablamos en un video, Dana Brooke, de plano nunca, nunca pudo tener su respiro. Es cierto que no era la competidora más interesante en ningún aspecto posible, pero para todo el tiempo que se pasó en la empresa, muchos muchos años, sobre todo en el main roster, resulta impresionante como jamás tuvo chance de hacer algo de peso, algo tan importante. La vimos hacer de todo en un plano más abajo, eso sí, como correr por el campeonato 24-7 y ganarlo múltiples veces, ser la protegida de Charlotte Flair en su llegada al elenco principal y hasta ser un tag team random con Mandy Rose que no duró mucho. Recientemente había sido mandada de vuelta a NXT en una expedición que para mí podía ser lo necesario para que Brooke pudiera establecerse al fin, pero tampoco fue posible que lograra demasiado. Un destino idóneo en mi opinión para Dana sería Impact Wrestling. La división de knockouts podría hacerle elevar su nivel y no quedaría fuera de lugar en la promoción desde mi punto de vista. El fin de una era, tendremos que decir adiós a Maximum Male Models. Vince puede que lleve años fuera de toque, perdido completamente creativamente, pero saben algo, cuando crea shitpost, hace buen shitpost. Massé y Mansua demostraron ser carismáticos y entrañables sin tomarse muy en serio y dejándose llevar por lo exagerado y divertido de sus gimmicks nuevos. Y por cierto, sus personalidades como los modelos de agencia son idénticas a sus personalidades en la vida real. Lo que me hace saber que a donde quiera que vayan o lo que sea que hagan, van a triunfar. Son entretenidísimos, sobre todo estando juntos. Les recomiendo ver su serie de videos en el canal de YouTube de WWE, es como una serie de investigación, no sé cómo explicarla, es muy divertida eso sí. Risas y entretenimiento deportivo garantizados. Ahora, sumémosle a Mansour, su buena técnica luchística y estilo dinámico y no tengo duda de que la va a romper donde quiera que se le antoje. ¿Quieren más ejemplos de competidores que pasaron por completo bajo el radar de Triple H? ¿Qué les parece entonces Rick Bux? Ok, para ser justos con el juego, Bux sufrió una grave lesión en WrestleMania 38 que lo dejó fuera de circulación buena parte de su gestión. Y miren, sé que no era el luchador más interesante o el más vistoso, pero tenía ese carisma muy over the top, muy absurdo si se quiere, que era común de verse en épocas como por ejemplo la de los 80s. Al menos con un personaje escandaloso sí que podía funcionar en la zona media de las carteleras o un poquito más abajo. Sin embargo, regresó de su lesión hace unos meses y ya, solo regresó y eso pasó y ya. Apuntaron por un poco tiempo a un tag team con Elias que de hecho hacía todo el sentido del mundo en el que Bux sería el fanboy del Drifter, pero jamás aprovecharon el potencial que esa unión tenía en mi opinión. Ahora solamente queda el recuerdo de sus riffs de guitarra durante la entrada de Shinsuke Nakamura y los bailes que se mandaba con Pat McAfee en la mesa de comentaristas en SmackDown. Ya aprovechando que lo mencionamos, Elias. Esta es una de las partidas de la compañía que duelen y duelen bastante. Y también el ejemplo más evidente de que Triple H de plano no encontraba cómo emplear gimmicks y luchadores que bajo Vince McMahon destacaron bastante. Desde el momento en que hizo el salto de NXT al main roster, Elias nos dejó ver una capacidad para capturar la atención del público como pocos pueden dominar. Como Hill o como Face, ambas funcionaban. El Drifter podía hacer de todo con una audiencia únicamente necesitando de un micrófono y su guitarra. En el ring nunca fue el más destacado, pero para mí lo compensaba todo con sus ya establecidas habilidades fuera del mismo. Como olvidar hace un año cuando un reempaquetado muy a lo Vince McMahon nos hacía pensar que su carrera se iba directo al caño al inodoro. Y en vez de eso, convirtió a su hermano menor Ezekiel en uno de los storylines más divertidos y atrapantes de esta época reciente. Un ángulo que por cierto, podía tornarse mucho más absurdo y entretenido, pero que no fue completamente aprovechado bajo el régimen de Triple H. Ahí sí, no tenemos forma de defender al señor Paul Lebeck. Desaprovechó las oportunidades que te daban Elias, Ezekiel, Elrod y el resto de la familia E. Un increíble performer, gran sports entertainer, a quien deseo que le vaya increíble en lo que sea que planea a continuación. Sé que su talento se lo va a permitir y aunque ya no esté, sé también que siempre vamos a caminar con Elias. Mustafali, vaya dinámico y espectacular talento luchístico. Lamentablemente, en lo personal, y escúchalo bien, en lo personal, a mí jamás logró conectar conmigo en lo absoluto este señor. Es cierto que mucho de su buqueo lo dañó gravemente a lo largo de su trayectoria. Sin embargo, también tengo que decir que más allá de su estilo tan sobresaliente en el ring, no podía ser tomado muy en serio en casi cada faceta que se le brindó. Si existe un lugar en el que yo no tengo dudas de que podría sobresalir, ese es All Elite Wrestling. Tiene la calidad para regalarnos toda clase de combatazos con el buen roster con el que cuenta la empresa de Tony Khan. Lo de Mustafha siento que hasta era lo que él deseaba, salir ya. De hecho, desde 2021 mostró sus intenciones por marcharse de WWE, las cuales fueron rechazadas por la misma organización. Se dice que pudo ser por una polémica con el equipo creativo y por sentirse agobiado por el cerrado sistema de la empresa. Ojalá que ahora que esté fuera, sea feliz y pueda hacer lo que siempre ha querido. Así, y por poco se me olvida. Ahora, ¿quién sabe qué vaya a pasar con NXT No Mercy, gente? Pues él ya tenía pactado una lucha ante Dominic Mysterio por el campeonato norteamericano. Ese es otro detalle muy extraño en la carrera de Ali en WWE, como que siempre que se acercaba al éxito, siempre pasaba algo que lo dejaba en la espera de lograrlo. Shelton Benjamin, un segundo paso del estandarte dorado por la compañía del que yo honestamente siempre me quedé esperando mucho más. Haciendo a un lado su mejor etapa en este trayecto junto a The Hurt Business y quizá la época como tag team junto a Chad Gable, WWE desperdició por completo la veteranía de Benjamin con un roster lleno de talento que daba para combates magníficos. De forma extraña y conociendo el calibre de este atleta, ¿saben algo? Aún así es un alivio verlo partir por segunda vez de WWE. Y lo digo porque aún le queda mucho en el tanque para darnos más momentos y sobre todo más y mejores luchas. ¿Saben qué? Era un dolor verlo aparecer de vez en cuando, de la nada cada mes o cada dos meses y medio en Raw, para únicamente ser squashado y perder como si fuera un jover. Se los digo es un alivio y espero que todo salga mejor para Shelton de aquí en adelante. Y obviamente dejamos para el final la liberación que seguro dejó en mayor shock al mundo de la lucha profesional. Dolph Ziggler. No puedo más que definir la noticia como dolorosa, así de fácil. Por supuesto que es una pena ver a tanta gente perder su trabajo en un abrir y cerrar de ojos, pero con Ziggi pega un poco más, sobre todo por todo lo que ha significado para los fans y para la misma empresa durante ya casi 20 años. No solamente son los títulos, los logros, las victorias. También son los incontables momentazos que nos dio. He tenido la fortuna de que justo cuando él comenzaba su carrera en pantalla en World Wrestling Entertainment, yo empezaba también mi afición a este hermoso deporte espectáculo. Lo he visto crecer, lo he visto caer, triunfar, sufrir, ser pasado por alto y reavivar su carrera en demasiadas ocasiones. Desde que era un porrista, cuando se presentaba con todos, los momentos en que se robó el espectáculo con su impecable calidad luchística, los instantes en que nos arrebató el aliento siendo el mejor seller de la industria que haya visto desde Shawn Michaels y Mr. Perfect, yo me atrevo a decir. En fin, hay mucho, muchísimo que agradecerle a Ziggi. Y aunque yo en muchos momentos no lo comprendía, su mérito también debe de tener el haber creado una conexión tal con los fanáticos, sobre todo creo con la comunidad latina, como para que a pesar de que sus mejores años ya hubieran quedado atrás, aún clamaran por él y desearan verlo intentar alcanzar la gloria estelarista una vez más. El presumido yo lo definiría como el comodín más valioso de las últimas eras en la empresa. Rivalidad, storyline, combate, programa, pay-per-view, donde sea que se le necesitara, él iba a cumplir, él iba a dar el 100%, siendo capaz incluso de presumirle al mundo entero por qué él era la perfección. Terminando en una nota positiva, ahora se abre la esperanza de que Dolph expanda su ya importantísimo legado y en el proceso, quién sabe, darnos algunos duelos de ensueño que lo lleven a un renacimiento único en su historia. Habrá que esperar, por lo mientras, gracias a todos estos talentos por su esfuerzo, pero sobre todo, muchas gracias Dolph Ziggler. Dolph Ziggler